Música Todo lo que yo espero, te voy a decir ahora, que Matías se vaya de ahí, para que gane José Horacio Estaba en Checha, y ahí estaba el club perdido, y yo le dije, si me das una caja de cerveza para San Miguel, te hago ganar Me dijo él, va, Matías era un borrachón, un hueso también, eso fue todo lo que pasó Y en ese año José Horacio pasó Eso fue el primer campeonato Ganó en el 95 fue eso Entonces Matías no le pagó la caja de cerveza Matías no creó ni en Dios ni en el diablo, ni en el mismo Música Música Maldición de Chile, Maldición de Chile Música Acceso, Periodismo Sin Límites, Canal 58 Música 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 Gracias.